El mundo de trabajo del politólogo es tan amplio y tan vasto como todas aquellas acciones en las cuales nosotros reconozcamos que hay poder. Desde ahí uno dice, ¿dónde es mi ámbito de intervención y trabajo? Cuando se hace esa pregunta descubre que en realidad está mucho más allá de las paredes de la facultad y de las lecturas que puedan hacerse y que no hay laboratorio que nos pueda atar. Nuestro laboratorio es el mundo. Nos acercamos a nuestros objetos de investigación incluso a la hora de elegir la perspectiva con la cual nos vamos a acercar en un esfuerzo por integrar lo que somos. Es decir, todas nuestras lecturas previas, pero también nuestros prejuicios, pero también esas cosas que nos apasionan, también aquello a donde queremos ir, las ideas de sociedad que nos mueven a intentar cambiar cosas. Y yo creo que la tarea de investigación en realidad termina sintetizando esto. O si no lo sintetiza al menos lo expresa. No siempre conscientemente sabemos todo lo que ponemos a la hora de elegir la metodología. Después lo vemos en los productos. A mí lo que me sorprendió en mi trayectoria personal, que fue fundada en un principio en esta idea de querer reincorporarme a la universidad después del proceso con la reapertura y la recuperación de la democracia para hacer política universitaria y gestión con contenido político y no dedicarme a la investigación académica, me sorprendió cómo después me pude encontrar a mí misma en ese ámbito cimentando una carrera que articulaba docencia, investigación y extensión. Me sorprendió la naturalidad, comillas, naturalidad entre comillas, con la que pude empezar a articular esas instancias distintas. Como después incorporamos el trabajo en redes, entre las instituciones de lo más diversa. Creo que, si tengo que decir que algo me sorprendió, fue mi propia ductilidad y mi propia posibilidad de superar prejuicios. Si no hubiese sido docente investigador, es muy probable que me hubiera dedicado a cualquier otro tipo de actividad que tuviera una implicación fuerte de contacto con la gente y con una perspectiva comunicacional clara. Muy probablemente pudiera haber sido una trabajadora social, una comunicadora, una fotógrafa, una cineasta, seguramente no una bailarina, seguramente no una astronauta. Digo, yo tenía hasta los 14 años una cosa muy clara, ni monja ni profesora de matemáticas, y se lo decía a todo el mundo. Y creo que esas cosas me siguieron, me persiguieron a lo largo de la vida y las he profundizado. Yo creo que la ciencia política, en la vertiente de la docencia y de la investigación, me abrió en la vida personal la posibilidad de conocer muchísima gente, la posibilidad de viajar, la posibilidad de tener un medio de vida que, más allá de las exigencias del trabajo cotidiano, me regala todos los días algo que no es una rutina. Para mí, cada día significa abrirme a experiencias de lo más variada. Estar en contacto con jóvenes generaciones que a lo largo de tantos años de docencia, imagínense que yo tengo 38 años de antigüedad en la universidad pública, me ha permitido seguir sintiéndome joven, y yo creo que eso ha sido un regalo de la profesión y de una manera de llevar adelante la profesión. Tampoco digo que a todo el mundo ese regalo les sea dado, porque sí, creo que supone un trabajo y una manera de enfrentar el trabajo, pero a su vez me ha permitido conocer lugares, conocer países, trabajar en colaboración, aprender los límites que tengo personalmente a la hora de colaborar, conocerme mucho mejor a mí misma. Me abrió una comprensión del mundo que yo la valoro muchísimo y trato de ejercitarla. No sé si siempre sale bien, pero por lo menos creo que ha sido una vida buena en lo laboral que me enriqueció en lo personal.